Lente Regional, noticias y opinión. De 166 millones en maquinarias, equipos, insumos y capacitación a 14 organizaciones de mujeres legalmente constituidas ante Cámara de Comercio y funcionando sus proyectos. Unos muy incipientes, otros ya más avanzados, otros inician, sin embargo se entregan con toda la intención de que fortalezcan sus proyectos productivos, de que se genere empleo, de que las mujeres dentro de la política pública está el eje de autonomía económica. Entonces que se pueda generar en estas asociaciones la autonomía económica para las mujeres que le va a dar también su autonomía en su proyecto de vida. ¿Qué tipo de proyectos están trabajando y se van a beneficiar con esta maquinaria? Sí, básicamente está la panadería, se le van a dar unos hornos, la parte de modistería, se le van a entregar máquinas planas, fileteadoras, todo lo que necesitan para montar sus talleres de modistería o para fortalecerlos. Los insumos, los hilos, las telas y de hecho también se les van a capacitar para que ellas estén listas y este año sea un trabajo productivo en cada una de esas asociaciones. ¿La experiencia cómo ha sido con estas mujeres que trabajan en el departamento? Pues es la primera vez que entregamos proyectos productivos, la buena noticia para las mujeres que no alcanzaron es que el año entrante, el primer trimestre, también se van a entregar, yo creo que a unas 16 o 17 otras asociaciones, se les va a fortalecer sus proyectos productivos de los diferentes municipios del departamento. Muchas gracias a la doctora Marta Rocío Ruiz Arenas por contarnos sobre la entrega de esta maquinaria, elementos e insumos que beneficiarán a las mujeres que están en asociaciones en diferentes municipios y también permitirá mejorar la productividad para conseguir el sustento de sus familias. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!